Instálense nomás, Karin, Carolina, Daniela, quiero la opinión del jurado para las tres muchachas que están en capilla, Amaya, Jaime, ¿quién toma la palabra? Voy a partir yo, la verdad es que coincidimos absolutamente con los profesores, creemos que hoy día estuvieron muy débiles Carolina y Karin, y no así Daniela. La verdad es que nos sorprendiste bastante, y ojalá mantengas esto, este nivel, porque además tu nivel es muy bueno, y desde esa perspectiva ustedes evidentemente tienen un buen nivel, es muy grato escucharla cuando mantienen el nivel que tienen. Yo no sé por qué de pronto lo bajan, no sé si es nerviosismo, falta de ganas o qué, pero la verdad es que resulta sorprendente porque se nota, y parece ser que no solamente lo notamos nosotros, sino que lo nota el público y lo notan, bueno, sus profesores. Todo el mundo lo nota. Muy bien, Amaya, estamos ok. Sí, lo mismo, lo que dije yo la otra vez, esta bipolaridad vocal que tiene la Karin, yo creo que es un poco preocupante, porque no puede ser que en un concierto una canción la cante afinada y la otra la cante desafinada. Porque tú tienes como o muy bien o muy mal, y creo que debes preocuparte de eso, porque yo creo que a esta altura ya nadie debería desafinarse. Ya pues, vamos a votar. Cuando yo les diga, ya estaré escribiendo sus mensajitos, sus recados, todas esas cosas. Pero antes vamos a ver quién determina en caso de empate, quién es el más votado. Como la más votada es Daniela, y Daniela está en la capilla, va a tener que ser Valentina en caso de empate la que va a tener que tomar la decisión de quién sale esta tarde de la capilla. Y en definitiva, tener a dos intérpretes que mañana van a definir quién queda y quién se va del programa. Entonces, cuando yo cuente tres, escriben el nombre de Daniela, o de Karin, lo hacen al unísono, ocultan por favor la tablilla, y cuando yo les pida, lo muestran. A partir de ahora, ya, por favor. Muy bien, como tú eres la más votada, vamos a comenzar por ti. No, la más votada en este caso porque Daniela está en la capilla. ¿Quién consideras tú que debe salir de la capilla? Daniela, saludos a Luis Moreira, y a todos los de ahí arriba, y a la Jimena, Daniela y Paulina. ¿Por qué Daniela? Porque, bueno, a lo mejor piensan que es porque es mi amiga, pero en verdad, como yo dije antes, ella es la más seca. O sea, para mí es la mejor voz, ¿cachai? Yo la conozco, sé cuánto se ha esforzado, y confío en que ella se va a seguir esforzando igual como lo ha hecho siempre. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y a la vuelta vamos a saber quién sale de la capilla. ¿Será Daniela, será Carolina o será Karin? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos y volvemos. Espérenos. Vamos y volvemos. Cuando usted diga. Ya. Estamos de vuelta. Les reitero rápidamente. Daniela, Carolina y Karin están en capilla. Ahora sus compañeros determinan quién sale de la capilla. El primer voto ya lo tiene de parte de Valentina. Daniela, ahora vota. Jimena Pereira. ¿Por quién? Carola. Por Daniela. ¿Por qué? Porque considero que de las tres, bueno, todas han tenido altos y bajos. En realidad todos tuvimos eso. Pero de las tres es como la más parejita de todas. Daniela, saludos a la familia Zúñiga, a Milen de Antofagasta y a mis amigos del Club de Fans. Y también saludos a Rapel. Daniela, dos votos para Daniela. Leandro Martínez. Su voto es para quien queremos verlo. Un gato, Carolina. Saludos a todas mis familias. A mi bolola y a Retiro. ¿Por qué? Rápidamente. Tenemos un minuto. Porque Carolina, encuentro que tiene una vez espectacular. Y creo que es una de las pocas que no ha desafinado. No ha desafinado. María José, tu voto es para... Tu voto es para... Daniela. Saludos para mi papito. Y un beso para Christopher, mi sobrino. Un beso para todos. Yo voto por Daniela. Tres votos para Daniela. Uno para Carolina. Cero para Karin. Así está la capilla. Venga Daniela, vaya con ellos por favor para allá. Carolina y Karin quedan en capilla. Mañana tenemos un día viernes súper difícil.